Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva skin, esta vez se trata de Riven de Campeonato y empecemos como siempre por los gritos de guerra. El baile. Y la risa. Pasamos a los ataques. Empezamos por la Q. La W. Bueno, los auto-atacks. La W. La E. Otra Q. Si no se mueve el este. Vamos a centrar de nuevo la cámara. Y vamos a echarnos por último la R. Como veis, así se queda la espada después de la R. Vamos a utilizar los ataques. La W, la E y la R. Por mi parte nada más, espero que os guste esta skin y hasta el siguiente vídeo. Me espadalota es lo que merece la escoria como vosotros. Me espadalota es lo que merece la escoria como vosotros.